¡Suscríbete al canal! En este caso yo estoy con Battlefield, te sugiere o hay una aplicación o un método de pago mejor dicho que se llama Origin Access que sería algo muy similar a lo que es en Playstation lo que sería la Plus o lo que es en este caso Xbox lo que sería la Gold que se llama Origin Access por un precio no recuerdo bien, bueno aquí en este caso me dice que lo pruebe gratis no le he probado pero tiene un precio precio no muy alto, son como 50 pesos al mes más o menos, no es muy caro y bueno pues vienen algunos juegos que te dice que puedes probar con esta modalidad de Origin Access y bueno los juegos que tiene en particular Origin bueno pues vamos de entrada esta es tu inicio en la parte de abajo está lo que es tu perfil y pues ya sabes los puntos vámonos a la tienda rápidamente te dice que el primer juego que está disponible ahorita pues es el que está de moda el que acaba de salir que es For Honor y pues bueno tenemos más juegos por ejemplo ahorita aquí ya va a salir más Effect Andromeda pues para que lo reserves otra vez publicidad y ya te la sabes ¿no? el típico promocionando sus juegos en este caso los Sims ahora ya con Infantes y bueno la gran variedad que tiene y digo gran variedad entre comillas porque ahorita vamos a meternos a la biblioteca completa de de Origin y vamos a ver que si nos queda como que a deber un poquito y bueno vámonos aquí a los juegos y se dan cuenta pues alrededor de 69 dólares algunos caros realmente Origin se me hace muchos de los juegos se me hacen caros yo compré Battlefield si lo compré en Origin pero está en oferta igual que Steam ya va a suceder que hay momentos en que da más barato Origin al igual que Steam pero son fechas más específicas en Origin que en Steam y bueno pues ahí vemos los juegos lo malo también de Origin a diferencia de Steam es que Origin los precios porque como te darás cuenta están en dólares y pues bueno aquí si nos afecta en el bolsillo porque es pago con tarjeta y pues obviamente como está el dólar va a ser el juego a diferencia de Steam pues que se maneja en pesos entonces si tiene sus desventajas un poquito en este caso Origin por ejemplo aquí el juego de Need for Speed aunque es la versión deluxe se me hace cara realmente yo lo probé en Playstation 4 es un buen juego pero eso de mezclar el juego en línea al mismo tiempo de jugar la historia no yo creo que lo hubieran separado por partes pero bueno ya hablaremos de eso en otro en otro video y bueno pues ya aquí tenemos juegos y cosas más desbloqueables con sus respectivos precios buscar juegos la búsqueda de juegos pues aquí te aparecen los de PC únicamente pues aquí te van a aparecer de PC no te van a aparecer este juegos de de otras plataformas simplemente los de PC y vamos a darle rápidamente para que veas toda la variedad que tiene que yo sinceramente siento que está muy limitado está muy es muy poco pero bueno es al final de cuentas depende mucho de EA Origin y pues bueno aquí los puedes ver como Battlefield 1 Titanfall 2 los Sims el famosísimo FIFA que todo el mundo quiere yo creo que se ha mantenido Origin y Electronic Arts por los tanto por los Battlefield como por los FIFA eh que más tenemos por ahí bueno pues varias eh varios formas o juegos en varios paquetes ¿no? como aquí está el Premium Pass del Battlefield 1 o el Deluxe Edition Upgrade y bueno pues tendremos más juegos abajo Titanfall Deluxe Edition carísimo se me hace caro ese juego eh este se me hace barato pero me imagino que debe ser una expansión de los Sims y bueno aquí podremos ver todos los juegos ah mira aquí lo que mencionaba por ejemplo si tú pagas Origin Access por ejemplo aquí está en 4.99 serían aproximadamente como 100 pesos al mes eh para poder probar estos juegos eh si si tú lo que es prudente pues lo compras ¿qué es la ventaja de Origin Access? que te da este libertad de jugar varios juegos no sé los FIFA estos y bueno no necesitarías comprar el juego en sí no necesitarías comprar el Need for Speed o Star Wars Battlefront para poderlo jugar entonces la desventaja es que tienes que estar pagando tus eh en este caso 5 dólares eh mensuales para poder continuar jugando ventajas repito y desventajas todo es este dependiendo de cada jugador los demás juegos por ejemplo Mirror's Age que pues fue muy famoso cuando salió pero ya después de tanto tiempo vemos que ya se ha degradado un poquito y bueno eh la actualización de Star Wars la estrella de la muerte y más más este Dragon Age Inquisition yo lo probé me atrajo pero siento que le faltó algo al juego ¿no? y bueno pues si te das cuenta plantas contra zombies Mass Effect juegos vamos a ver ya juegos antiguos y podemos seguir bajando pero si te das cuenta es lo mismo ¿no? no hay algún juego que digas ay este me agradó y más que nada pues son las microtransacciones que hay entre los juegos pues bueno aquí aparecieron el Watch Dogs aparecieron los odiados Assassin's Creed y pues bueno como puedes ver pues podemos seguir viendo juegos pero realmente yo siento que ya son muy repetitivos ya te lo sabes todos los que son de 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 Electronic Arts aquí se me están colando unos de Ubisoft más adelante hablaremos de eso o en otro video hablaremos de eso porque también Ubisoft también tiene su propio sistema para jugar que se llama Uplay entonces aquí está medio raro que esté Ubisoft a lo mejor podría haber una alianza por ahí pero lo dudo casi la mayoría deben de ser de de EA y uno que otro de otra compañía ¿no? como por ejemplo Batman o este que también lo encontramos en Steam ya creo que ya le vieron un video por ahí un gameplay que hice de This War of Mine y aquí están 10 dólares a mí de hecho me costó menos de 100 pesos y aquí está arriba de está como en 200 pesos entonces es mejor comprar siempre lo he dicho en Steam que hay más rebajas Far Cry y bueno pues ya The Division que también lo puedes encontrar en Steam y si te das cuenta pues aquí está carísimo está muy carísimo pues bueno ya para no meternos tanto en los juegos vamos a ver las ofertas ¿no? en oferta vamos a ver que hay en oferta de juegos para que te des una idea que te da pues te da más Effect 2 y te lo da gratis este dice como hay un juego cada mes que dice que lo invita a la casa y este juego te lo da gratis no me he metido no me he fijado si el juego es gratis en cuanto dura debilidad me refiero a que a lo mejor es como los juegos de de Xbox que te los regalan en este mes y tú los puedes jugar todo el tiempo que quieras ya son para ti de las veces que quieras descargarlo en tu propia cuenta no me he dado me voy a percatar o voy a investigar esta situación de estos juegos en Origin si es que yo los descargo lo puedo jugar cuantas veces quieras y cuando yo quiera y bueno pues es la única ahorita promoción que tienes si se dan cuenta pues no es la gran cosa no es como que nos habían nos habíamos emocionado ¿no? el Origin Axis pues bueno ya les comenté hace rato que es este un tipo de juego por pago puedes jugar varios juegos aquí te los menciona todos los que puedes jugar obviamente por un costo de 5 dólares al mes y pues bueno eso yo creo que ya dependería de cada quien si no quiere gastar o no tiene para gastar y bueno los juegos que yo tengo pues no son muchos nada más tengo Battlefield 4 y en este caso pues el demo de FIFA que si está un poquito más abierto que los demos de consola en este serie más juegos no más juegos más equipos más libertad de jugar y bueno pues creo que sería todo lo que tenga este Origin no hay mucho que hablar que ver no te dan grandes cosas si te das cuenta no hay muchos pues vaya que puedas hacer como lo harías con Steam como lo vimos poquitas cosas que se pueden hacer pocas realmente muy pocas y bueno pues nada más la chat pues que lo que tienes aquí igual que en Steam sería lo único y bueno pues ya sabes diagnósticos juegos instalaciones y juegos guardados las notificaciones que tengas déjame bajar este minimízate ahí están que ya sabes activar mensajes o chats y todo eso donde los guardas como guardas el juego y bueno como configurar en este caso la diadema para que puedas jugar con tus demás compañeros como en las consolas y bueno pues prácticamente esto sería todo lo de Steam no tiene gran cosa si te das cuenta no es la gran ciencia es muy minimalista a diferencia de lo que es Steam y pues bueno siento que es muy caro no siento que ven la gran pues que aporten tanto como lo hace Steam pero tiene buenos juegos hay que reconocer lo que tiene buenos juegos y juegos que son ya tanto para los jugadores pero pues bueno eso sería todo en cuanto lo que es Origin ya te enseñé Steam ahora te enseñé Origin y pues como todo tiene ventajas y desventajas en este caso pues no tiene configuraciones tanto como Steam yo siento que tiene un poquito menos ventajas Origin que Steam pero pues ahora sí que cada quien sabrá adaptarse a los juegos que quiera ¿sale? pues yo soy Dracom buenos días buenas tardes y buenas noches felices juegos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!